Ya estamos aquí, empezando el 2014, con el placer de volver a saludarte aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde somos cómplices para platicar de todos esos temas que tienen que ver con tu bienestar y con tu placer, con tu desarrollo del erotismo y por supuesto con la posibilidad y la relación que puedes tener contigo mismo y con tu pareja aquí en Sexo con Roberta, por supuesto que te invitamos a que formes parte de nuestra página de Facebook, búscanos como Sexo con Roberta, donde tenemos la intención de estar en constante comunicación contigo, darte información que pueda ser de tu utilidad y saber y conocer tu opinión. También te invitamos a nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde puedes ver todos los programas anteriores y también dejarnos tus comentarios, puesto que es eso precisamente la materia prima para este programa y el motivo de poder llevarte información que te sea de utilidad. Y claro, ya lo sabes que también para mí es muy importante lo que escuchamos a través de la consulta para poder llevar un poco de esa información que puedas aplicar para contigo, para con tus relaciones. Y hoy este programa empezando el 2014, cuando todas las personas están súper enfocadas en hacer sus propósitos de año nuevo y en cambiar sus propósitos, uno de los propósitos que es más frecuente cada año es el de encontrar pareja. Casi siempre las solteras y los solteros, pero es más las solteras, ¿no? Como parte de sus 12 uvas buscan ya sea al príncipe azul o tener novio o bueno, según la situación y la forma en la que cada una lo esté viviendo, pero es parte de uno de los deseos y a veces propósitos de empezar el año. Y bueno, a veces este deseo se torna en propósito que implica, ¿no? Toda una serie de pasos para conseguir novio y pareja, que aunque ya hemos estado platicando de esto en Sexo con Roberta, hoy queremos platicar un poquito más acerca de estas realidades y mitos de los que muchos se hablan acerca de si los opuestos se atraen, de si realmente se ocupa una mujer seductora, ya sabes, como los medios se las pintan, así una femme fatal que sea totalmente, bueno, irresistible, ¿no? Que su seducción conmueva y capture cada movimiento o si realmente la idea sería ser como una linda niña, ya sabes, de esas así como todas dulces, cutesy, por supuesto, como con una sensación y un aire de ingenuidad, ¿no? Entonces, esa duda creo que ha estado presente desde hace mucho tiempo y hay quienes piensan, incluso muchos libros, que no solamente se quedó en un primer libro, sino en un segundo y muchos tantos que de ahí surgieron, de esta idea que se tiene de que los hombres realmente prefieren ese tipo de mujer que se ha denominado, pues bueno, cabrona, ¿no? O sea, que es una mujer que sabe lo que quiere, que es asertiva en su comunicación, que habla, pide, construye, paga, ¿no? Y que tiene, pues, toda una vida completa y que de alguna manera lo refleja en su carácter y en su forma de relacionarse. Hoy queremos platicar si realmente es cierto que los hombres las prefieren cabronas o no. Y bueno, para hablar un poco acerca de este tema, qué mejor que poder conversar con quien tiene amplia experiencia, y bueno, lo digo, claro, atendiendo este tipo de circunstancias, porque ella tiene una amplia experiencia como terapeuta de pareja, y bueno, aparte también porque para mí es importante iniciarse 2014 en una perfecta compañía amorosa, y bueno, ella es una persona muy importante en mi vida. Entonces, el placer para mí es presentar a la doctora Guadalupe Guzmán, ella es médica, terapeuta, familiar, con formación de sexología, doctorados y bueno, mil cosas, pero está aquí con nosotros para platicar acerca de si los hombres las prefieren o no cabronas. Lupita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente, Rebata, es importante empezar el año así, me da mucho gusto. Y bueno, empezando también con esta actitud, ¿no? O sea, ok, queremos conseguir pareja, pero ¿qué es entonces sería lo más adecuado? Y este, obvio, es un programa que va a estar más dirigido a responderle a las mujeres. ¿Qué es más atractivo para los hombres? Ya sabes, o sea, mostrarte segura de ti misma, manejando el área y dominando las circunstancias, o la niña así como tierna, linda e ingenua. Yo creo que esa es la que sigue casándose y la que no consigue pareja es precisamente la que está en el estereotipo de cabrona. Los hombres, como discurso, yo creo que solo es un discurso, propagan por todos lados que ese es el ideal hoy para ellos. Que es una compañera, que va a ser su igual, que comparten todo, que es bueno, que sea autosuficiente, que se responsabilice y que todo sea equitativo o de igual a igual. Pero no es cierto. La verdad es que hay una gran dependencia de los hombres, tal vez todavía por la educación matriarcal, en la que sí lo creen, en verdad lo creen que quieren eso, pero no pueden manejarlo. Y entonces estas mujeres que están respondiendo a este siglo XXI se quedan solas y no encuentran pareja, o van en relaciones fallidas, les traen desencanto y también un cuestionamiento que a veces se hace en ellas, ¿soy yo o qué tengo que siempre me tocan los mismos o no puedo conseguir pareja? Y generalmente la conclusión es, eres tan autosuficiente que no lo pueden manejar. Porque no están acostumbrados a esa relación, porque muy probablemente toda esa generación creció en una familia tradicional, donde los padres, uno era el jefe de la familia, la mamá aún siendo profesionista, se dedica más al hogar o se responsabiliza más de las cosas que tradicionalmente les tocan a las mujeres. Y los hombres no se han empapado de esa doble tarea. Si quieren a la mujer que trabaje, que aporte a la casa, que sea exitosa, que la puedan presumir, claro, que se mantenga también delgada, vaya al gimnasio, bonita, se pinte, se arregle, luzca, pero también sea a cargo de las cosas de la casa. Entonces es una contradicción. Y aparte de que sea a cargo de las cosas de la casa, también quieren que las decisiones sean compartidas, siempre y cuando solo las que importan, ¿no? Porque hay mucha serie de decisiones que prefieren que las mujeres las lleven a cabo, pero esa parte donde ellos puedan seguir percibiendo el tener el poder y el control, ¿no? O sea, donde ya hay una clara situación y no tienen que llegar a las palabras de decirse no te necesito, que me parece que es una situación muy moderna entre las parejas, que ya abiertamente se dicen, ¿sabes qué? Mira, yo no necesito que estés conmigo porque yo sola me mantengo, yo sola esto. Pero antes incluso de las palabras, cuando ya esto es obvio, cuando los hombres perciben que no hay una dependencia por parte de las mujeres, que no hay una situación de cambio, empiezan a traducirlo esto en una desvalorización hacia ellos mismos. Y entonces empiezan a tratar de comprobar, ¿no?, su virilidad, entrecomilladamente, a través de involucrarse eróticamente con otras mujeres. Entonces, efectivamente, se sienten a veces tan opacados por eso mismo que buscaban, porque sí lo tenían como modelo, que al sentirse menos porque no se están involucrando realmente en una forma equitativa o recíproca, entonces empiezan a tener aventuras o bien plantean esta relación abierta porque ambos somos adultos, maduros. Para empezar, se conocen y antes de que haya compromiso, existe la relación porque empieza con relaciones sexuales. Como todos somos muy libres hoy, como somos de amplio criterio y adultos, entonces nos conocemos, nos gustamos, nos vamos a la cama. Y ya somos algo, quién sabe qué, pero algo. Pero no hay compromiso. Y así sigue la relación y termina por no establecerse un contrato claro. Ellas toman decisiones, a veces las consensan, otras no. Y es cuando ellos sienten que tienen el derecho, entonces, de estar con otras personas, pero no se los dan a ellas. Porque si ese fuera el contrato de una relación abierta, pues es para los dos. Pero generalmente sigue siendo para ellos. Y está el factor social. Estas mujeres, ¿cómo están siendo vistas por la sociedad? Y todavía no están siendo aceptadas. Y fíjate que en esta construcción social de la que tú hablas, a mí me llama la atención cómo es que entonces también buscan una mujer que sea, ya sabes, muy cabrona, hablando de lo que ya hemos estado definiendo poco a poco. Y sin embargo, al final también quieren que sean la madre de sus hijos, ¿no? Y que sea dedicada al cuidado de los hijos, sobre todo más cuando a ellos no les interesa mucho participar de la crianza activamente. Y entonces es como exigir a una mujer y a la mujer en general que tenga estas dos actitudes, ¿no? Y ya lo decían, a mí me encantan los dichos de las abuelitas, ya lo decían, es como ser una puta en la cama y una dama fuera de ella. Ah, pero si eso es en la cama donde aprendió. En su inseguridad, ¿con cuánto se ha acostado o cómo es que ha aprendido tanto, no? Cuando a lo mejor simplemente es lo natural, como es la sexualidad, la mujer hoy puede ser más abierta y expresar sus sentimientos y decir lo que quiere. Y entonces ya para vivir con ella o casarse con ella, no. Y para que sea la madre de sus hijos, tampoco. Y entonces en ese doble discurso se encuentra atrapada esta mujer, que es la actual, sin saber exactamente si eso es lo que se esperaba de ella, pero creyendo que sí. Y terminan frustradas y preguntándose si no tendrían que haber ido a tomar sus clases de cocina y decoración y quedarse en casa atendiendo al señor, ¿no? Y ¿sabes qué? Hay otra posibilidad que me ha tocado ver en consulta, que son estas mujeres que se construyen en esta personalidad que la pareja está bien con esto que sea, pero empieza a haber una disyuntiva al momento de los hijos. Muchas mujeres en esta nueva construcción de feminidad y de su propia vida y de su profesionalismo y de todas las oportunidades que tienen, deciden que los hijos no son su primera elección, ¿no? Y no solamente su primera elección, sino que hacen lo posible por evitarlos. Y entonces empieza a haber un juicio de su pareja que la elige como tal, que tienen un estilo de vida y un nivel en ese sentido, pero que queda este recelo de, es que, pues mi mamá sí me dijo que tuviera hijos, ¿no? Entonces la misma pareja empieza a atacarlas a ella. Y bueno, ¿qué decide la sociedad en general que pareciera que no te realizas como mujer hasta el momento en el que tienes hijos? No importa el éxito y no importa lo que hayas decidido hacer de tu vida. Pero antes de eso, que sí es un problema a la hora de tomar decisiones sobre los hijos, aunque se supone que lo hayan hablado, esta mujer exitosa es muy común que sobrepase el éxito del hombre, que gane más, que tenga mejores puestos, porque ya hemos visto y lo comentan las empresas que por la personalidad de la mujer es más consistente, más organizada, más responsable, no se va de parranda. Entonces generalmente los resultados en las empresas son muy buenos. Entonces va ascendiendo porque la mujer está acostumbrada, voy acá y acá llego. Y ellos no lo pueden manejar. Entonces empiezan a atacarla porque tiene éxito y ellos no. Y empiezan a encontrarle los defectos y a tener problemas. Y a la hora de los hijos o a la hora de los ascensos, es más importante el mío, varón, que el tuyo. Entonces sacrificate tú y yo soy el que aprovecha la oportunidad de trabajo, yo soy el que viaja porque tú tienes que atender a los niños, o porque tú eres mujer, o porque tú estás en mayor riesgo, o simplemente porque yo voy a aprovechar esta oportunidad. Y eso trae después la consecuencia de que entonces esta mujer, muy empoderada y muy cabrona, que así la eligieron, terminan convirtiéndola en una mujer muy doméstica, que tarde que temprano termina por aburrirles. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Regresamos después de esta pausa comercial. Y estamos platicando un poco acerca de si los hombres las prefieren o no cabronas. O sea, el libro te lo dice, hay muchas mujeres que así lo creen y lo viven, probablemente eres parte de una familia donde la cabrona de la familia o de la pareja era tu mamá, entonces lo aprendes muy bien. Pero ¿qué pasa en el momento actual donde la sociedad, donde las mujeres estamos siendo cada vez más este patrón, o este modelo, o esta idea a seguir? Y parece que algo no está funcionando muy bien en la fórmula, porque cada vez hay más solteras y no necesariamente significa que haya menos hombres. En general seguimos siendo los mismos. Eso de que había siete hombres para... siete mujeres para cada hombre no ha sido. Sí es cierto que nacen un poco más de niñas y se mueren un poco más de niños, pero como después de los seis años se va equilibrando la estadística y terminamos siendo casi 50 y 50. Entonces, sí hay, pero ¿qué es lo que sucede? Como la sociedad no está todavía en este ámbito de equidad y al mismo tiempo de reconocer la diferencia, porque no somos iguales, no está estructurada ni la empresa ni el área social para recibir a estas mujeres. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No casarse, postergar la maternidad para lograr sus metas profesionales, porque tienen que renunciar a algo. Y biológicamente a quien le sigue tocando tener a los hijos es a la mujer. Entonces, llega a edad de 30, 32, 35 años y apenas está lista para casarse, porque todo ese tiempo estuvo construyendo algo para ella, realizando sus sueños, sus metas. ¿Y qué pasa con las parejas disponibles, entre comillas? Pues la mayoría vienen en la segunda o tercera vuelta de noviazgo, divorcio, hijos. Haber vivido junto con alguien. Ajá. Y entonces ellas tienen que aceptar un nombre que ya no es la pareja equitativa, porque ella no tiene hijos, tiene trabajo, tiene su departamento o su casa, se mantiene por sí misma, es independiente, y lo que quiere es esta riqueza de la relación. Realmente, donde se respete lo que ella hace y ella respeta. ¿Pero qué le pasa? Pues que tiene que lidiar con los matrimonios anteriores. Las exesposas fregonas, que si la pensión, que si están enojadas porque las dejaron, que si en su vida no se veían solas porque es este modelo anterior, que era el ama de casa, que el hombre mantenía, y que ahora tiene que dividir sus ingresos entre lo que tenga que aportar la nueva relación de pareja, la pensión que tiene que pagar y las exigencias de los hijos. Porque aparte se maneja con mucha culpa. Y esto lo hereda la mujer, que es la pareja que encuentra entre sus 35 y 37 años, cuando ella ni siquiera ha tenido hijos. Y el hombre parece que se queda solo y rápido ya está en otra relación. Y fíjate que me parece, y lo dices como tal y hasta lo siento, o sea, sí es cierto como de alguna manera esta mujer ha invertido todo este tiempo construyéndose y al final termina uniéndose a alguien que está a medio construir y un poco golpeadito, ¿no? Porque como dices tú, trae deudas emocionales, trae deudas económicas, trae la sensación del fracaso. Y entonces en esta construcción, por supuesto que esta mujer que lleva un cierto nivel y una cierta carrera continua de construcción personal, lo va a seguir. Y entonces este hombre empieza a sentirse, ya lo decías tú, como deteriorado ante... La mujer trae una constancia y una disciplina. Es una carrera que se vive en la vida. Hay una carrera que vives en la universidad, que son cierto número de años para conseguir un título. Pero la verdadera carrera es afuera, en la vida, en tu ambiente profesional, en lo que vas haciendo. ¿Y cómo hacer que entonces estas mujeres, que por supuesto son las más atractivas, una vez que el hombre está disponible, cómo hacer para poder llevar a que más que el hombre espere que ella desacelere, él también acelere y la alcance? Sí, pero no lo hace. Y está la otra mujer que tuvo hijos siendo soltera, vamos a hablar, que no se casó, que por lo que sea se quedó sola o la pareja no se hizo cargo, el papá del niño tampoco, pero ella es autosuficiente y se hace cargo. Este hombre no la quiere. Aparentemente sí, empieza la relación, pero es algo curioso. Cuando es el primer caso que mencionaba, ella sí acepta a los hijos, sí procura por ellos, recibe la visita de ellos, trata de que estén lo mejor posible, porque son los hijos de su esposo. Pero al revés no. Generalmente él no acepta a los hijos de ella, hace bastantes diferencias, separa los ingresos con mayor prioridad para los hijos que tuvo antes y pretende que ella no solo sea a cargo de los hijos de ella, sino colabore con las deudas de la casa que él no puede cubrir porque tiene que pasarle pensión a sus hijos. Y también a esto se enfrentan estas mujeres. O bien no las consideran una buena opción de pareja porque ya tiene hijos. Y no siempre el hombre lo puede tolerar, al menos el hombre mexicano. Y bueno, entre todas estas situaciones, parece que al final, y ya lo decías tú, me encantó la primera frase con la que empiezas el programa, es pareciera que entonces finalmente las que siguen construyendo este sueño al cual nos han entrenado y domesticado a lo largo de la vida son aquellas mujeres que se mantienen en una actitud un poco sumisa y yo lo llamaría más bien pasiva. Porque quisiera poner en claro lo siguiente, yo creo que de todas maneras las mujeres somos manipuladoras. En mucho sentido, tal vez desde el sentido positivo que esto conlleva a tener resultados que enriquecen a la familia en general y hay otras que los utilizan para una situación un poco negativa. Pero creo que la diferencia sería que las cabronas te lo dicen, lo hablan abiertamente y hay otras tantas que lo hacen como sutilmente, pero de todas maneras lo siguen haciendo. Pero parece que eso es lo que le gusta al hombre, que parezca que sí, aunque no sea así y él lo sepa. A que se tenga que enfrentar a un discurso directo y que le diga, ¿sabes qué? Las cosas así no me gustan. Y entonces él no sabe qué hacer. A que él todavía lo admira, esta mujer que dicen que sabe manejarlo. Yo no sé si será manipulación o no, pero es la educación que se le da a la mujer y en el estereotipo de género es como se le educa. Dicen que se consigue más con miel que con hiel. Entonces la mamá enseña a la hija, mira, tú tienes que ser inteligente, tú llégale por la suavecita, dócil y luego tú haces lo que te dé la gana. Esa es la doble moral. Eso es lo que hoy no está siendo bueno, pero es lo que se maneja en muchas parejas y que causa también gran insatisfacción para ambos. Porque ninguno está siendo realmente consciente de sus incongruencias y no está siendo feliz. Porque este mundo hoy y esta sociedad exige este tipo de hombres y mujeres que no terminamos de construirnos del todo. Pero fíjate, esta parte donde hablas de están más insatisfechos, pero me parece que están más cómodos. Porque entonces es como más fácil decir, no, pues no pasa nada. Como no me ha reclamado, como no me lo ha dicho, como de todas maneras me sigue sirviendo, no solo la comida, sino a veces entramos en un intercambio erótico, que a veces no es erótico, a veces es meramente coital, pero entramos en un cumplimiento de funciones, las cosas aparentemente funcionan, pero de alguna manera no está siendo honesto. Y esto surge porque a veces es mejor sostener esta comodidad que decir, a ver, Pérez, ¿qué onda con esto? Y en este cambio que yo diría que estamos en medio de una crisis de transición, está un tercer modelo, a mí me parece muy humillante y muy pobre, que es este hombre que no se sabe adaptar y termina siendo mantenido por ella, porque no encuentra trabajo, porque no hay nada a su altura, porque les toca a ambos poner la mitad y termina ella haciéndose cargo, porque como es exitosa, tiene un buen puesto, un ingreso más seguro, entonces él empieza, es que va a realizarse en esto, en lo otro, es que va a trabajar por su cuenta, es que no encuentra lo que quiere, es que esto no es para él, él no se merece eso y termina viviendo a expensas de la mujer. Y hoy pasa muchísimo. Y ya es muy común que en la primera conversación el hombre le pregunte si tiene departamento, dónde vive, cuánto gana, de qué se mantiene, como si estuviera haciendo números para encontrar dónde quedarse. Como nos enseñan a las mujeres, ¿no? O sea, es esta típica situación de que los hombres, las mujeres siempre preguntan cuál es el trabajo, qué carro traen, te fijas a ver qué tipo de relojito trae, la ropa, como una parte de ver hacia dónde vas a caer. Y fíjate que hablando un poco de esto, me llamó la atención porque hay, según las estadísticas que se publicaron en el Journal de Sexualidad en octubre del 2011, se dice que este tipo de mujeres, según reconocidas como dominantes, ellos los llaman dominantes, tienen 100 veces menos sexo que aquellas que no lo son. Entonces, fíjate cómo el dinero y el sexo también empieza a ser una forma de manipulación y de control dentro de estas relaciones donde la mujer empieza a pagar las consecuencias, ¿no? A pagar más dinero y tener menos sexo. Porque las castigan, porque al mismo tiempo que están muy cómodos, porque ella se hace cargo, como ya es un rol que no les corresponde porque pasarían como a ser hijos, esposos, entonces es como no te doy satisfacción sexual porque yo no me siento bien a tu lado, porque me siento menos en todo este castigo, que era lo que hacía antes la mujer. Si no le daba lo suficiente el hombre o si no la complacía, pues como decía el dicho prehispánico, le levantaba la canasta. Hoy es al revés. Pero fíjate, esta parte bien interesante donde yo he visto en relaciones de parejas que a mí me llegan, afortunadamente, siempre he dicho, me encanta mucho trabajar en la consulta clínica que sé que es algo que tú también disfrutas mucho y lo ves como es frecuente que este tipo de mujeres también terminen casi literalmente castrando al hombre, ¿no? O sea, hay una sensación de impotencia emocional que se deriva realmente al área genital, conocida, antes le llamaban impotencia, también a la disfunción eréctil, porque llega un momento en el que el hombre empieza a acumular tanto enojo ante la situación de que ella tenga mejor situación económica o mejor situación laboral o que tenga el carácter o que diga no y sea un no, que entonces el hombre empieza a generar esa impotencia y ese enojo y llega un momento en el que se las cobra así y desde una forma muy inconsciente, ¿no? Pero yo sí les invito, o sea, si a ti te está haciendo imposible generar una erección ante tu mujer que te aparentemente te es atractiva, ojo, porque hay una cuestión emocional detrás. Y sí es muy inconsciente, pero es una forma perfecta de castigar. Es, yo no me siento lo suficientemente hombre contigo, entonces, no doy el resultado que esperan de un hombre. Pero al mismo tiempo, como es inconsciente, en un círculo vicioso acrecienta su complejo de inferioridad que no está reconocido tampoco y no puede cumplir. Y el problema se va haciendo más agudo porque también deja de cumplir otras tareas. Y es este discurso, de nuevo, que está subyacente, sin estar del todo consciente entre nosotros, en el que no se está entendiendo que la pareja puede y debe ser equitativa, que el rol tradicional sigue siendo muy bueno en tanto ambos cumplan su parte. y si quieren este rol en transición de dos personas siendo autosuficientes y compartiendo, también tiene que ser equitativo. Y la diferencia o la problemática está en que no está siendo equitativo y no somos iguales. Se maneja esto, es que somos iguales, como seres humanos, sí, valemos exactamente lo mismo. Como género, hombres y mujeres somos diferentes y tenemos diferentes roles, diferentes limitaciones y diferentes capacidades. Y entonces también podríamos concluir que finalmente les son más atractivas las cabronas, pero son más difíciles de convivir con ellas. Entonces, antes de poder decir si este estilo de mujer te agrada o si te atrae la otra, yo te sugeriría, pregúntate qué tipo de hombre eres tú, con qué capacidades y con qué riquezas tú como hombre te sientes y seguramente eso te va a dar una respuesta de con qué tipo de mujer relacionarte. A veces nos relacionamos desde la carencia, desde lo que pensamos que nos es más sencillo controlar y ahí empieza a no ser una relación de pareja. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí de regreso con estas preguntas que nos haces favor de compartirnos. por favor escríbenos pregunta arroba Roberta Medina en nuestro correo electrónico. También en Facebook búscanos como Sexo con Roberta y por supuesto a través de YouTube youtube.com diagonal Roberta Medina todas estas son vías de comunicación que tenemos directamente para ti para poder conocer tus preguntas. La primera es de una mujer y dice Hola tengo 38 años ¿a qué edad llega la menopausia? ¿Puede presentarse a una edad más temprana? ¿Cuáles son sus síntomas y hasta qué edad la mujer puede tener orgasmos? Bueno son varias preguntas pero afortunadamente tenemos a Lupita Guzmán aquí que ya es médica entonces ¿a los cuántos años llega la menopausia? La precoza la que ya se menciona que si puede a ver antes sí puede ser entre los 40 y 44 o 45 años y la menopausia en la mujer latina entre 50 y 52 años que es el cese de la menstruación o sea la última menstruación es lo que viene siendo la menopausia hay una perimenopausia en donde hay síntomas que tienen mucho que ver con la esfera sexual disminuye la intensidad del placer o no hay casi deseo también la lubricación los trastornos del ánimo son muy frecuentes los cambios vasomotores el calor la sudoración eso dificulta mucho la relación íntima y la mujer tiene que acudir a consulta para que se le dé un reemplazo en la menopausia precoz puede ser hereditaria o quirúrgica hay mujeres cuya genética viene con este reloj mucho más temprano y claro que van a tener muchos más problemas de salud porque el cese de la regla que es la menopausia del sangrado menstrual se acompaña de otros cambios hormonales y de envejecimiento yo aprovecho para preguntarte esto que es un mito que he escuchado consistentemente de las abuelitas ¿es cierto que si menstruas a pequeña a temprana edad se te va a retirar la menstruación a temprana edad? no ni tampoco si empiezas tarde se te va a retirar más tarde esto es un reloj biológico genético pero como nos mezclamos indistintamente nuestra hermana puede haber tenido un periodo menstrual cada 28 días y nosotros tenerlo quien sea que día y la mamá igual aunque generalmente se hereda por la línea materna pero no no es así es un mito igualmente es un mito que con la menopausia se termina la vida sexual porque la mujer ya no tiene ganas si es muy común que en la perimenopausia o inmediatamente después la mujer sufra una disminución del apetito sexual pero es transitorio esto se recupera porque si bien los ovarios ya no están produciendo estrógenos las glándulas suprarrenales que están por acá en la espalda en la cintura arribita de los riñones también producen estrógenos y lo que se llama porareación o sea se irradian digamos de la piel otra vez de la piel y se absorben por la misma piel entonces la mujer sigue teniendo tanto apetito como disfrute como muchas situaciones que se derivan de la parte hormonal y si tiene menos lubricación porque hay mujeres que si la tienen pues hay desde los lubricantes hasta los estrógenos locales para evitar esto y entonces ahí podríamos empezar a decirte que ese es uno de los fundamentos del por qué las mujeres pueden tener orgasmo hasta el último día de sus vidas si se permiten tener una vida erótica activa porque hay muchas mujeres que obedecen más a este tipo de síntomas o incomodidades o simplemente a renunciar a la posibilidad de seguir viviendo su vida erótica y por supuesto que con esto también a la de llegar a tener orgasmos un hombre nos pregunta soy un chico de 19 años y soy gay ¿cuáles son los riesgos que corro por dar y recibir sexo oral sin protección? los mismos riesgos que cualquiera no importa su orientación si el contacto pudiera no ser conocido si no se utilizan la protección adecuada siempre que no haya protección y la pareja sea ocasional o no sea de tiempo y no sepamos sus antecedentes estamos en riesgo siempre hay que protegernos y es importante comentarles que hay una alta incidencia que últimamente se está reconociendo en Estados Unidos de cáncer de lengua y de garganta por la aparición del virus del VIH digo del VPH a través de las prácticas orales sin ningún método de barrera es importante decir que el virus del papiloma humano es difícil poder encontrar una barrera suficiente porque el contacto se da también piel a piel y entonces se está ya viendo cada vez más frecuente en la garganta y en el área anal para aquellas mujeres que deciden practicar sexo anal para evitar embarazarse entonces está el virus del papiloma humano está el herpes está una serie de diferentes virus bacterias y demás hongos que puedes recibir de una persona cuando estás teniendo una estimulación sin saber la situación de salud de la otra persona y recuerda esto no se ve no siempre se ve entonces puedes pensar que se le ve más o menos sano pero no sabes que haya debajo de su piel entonces siempre es importante la protección una mujer dice tengo 47 años de edad soy casada y tengo dos hijos mi marido me pide hacer el amor en forma regular yo creo que él está satisfecho pues apenas termina él se va a dormir muy contento yo no me siento mal con nuestra relación pero yo he escuchado a mis amigas decir mucho de lo que es un orgasmo no sé si lo he sentido cómo puedo saber si he tenido un orgasmo ¿tú qué opinas? pues puede que no lo haya tenido porque muchas de las parejas o de los hombres en México consideraríamos que son eyaculadores precoces no porque tengan la problemática de disfunción en sí sino por la mala educación sexual ellos desconocen en mucho la fisiología de la mujer que ella tarda un poquito más en estar lista aunque estando lista puede alcanzar muy pronto el orgasmo pero si ellos solamente penetran y terminan es muy probable que ella no lo alcance y ellos pues ya quedaron satisfechos al momento de eyacular pero ellos tienen que acostumbrarse a retrasar a poder aprender estas técnicas para durar más tiempo y que la mujer alcance el orgasmo si no lo ha sentido aunque no hubiera sabido nunca cómo es es probable que no lo sienta porque aunque es breve si es muy reconocible porque es como una curva que va aumentando se empieza a sentir un cosquilleo que recorre todo el área genital inclusive hasta el anal y puede haber hasta contracción de los dedos pequeños de los pies en esta reacción de la plataforma orgásmica si no lo ha sentido es probable que no dure el tiempo suficiente su pareja para que ella alcance a estar lista yo lo que podría decirte es que si tú tienes la duda de haber tenido un orgasmo lo más probable es que no lo hayas tenido definitivamente tener un orgasmo se identifica igual y no es el orgasmo que te platicaron tus amigas de ya sabes o sea dejas de respirar ves fuegos artificiales y las cosas cambian de color y te convulsionas y tienes un temblor cada una de las personas de sucede de manera diferente hay mujeres a las que les pasa así pero si estás esperando algo en particular tan llamativo o que te hayan dicho algo en específico a lo mejor por eso piensas que no lo estás teniendo pero definitivamente un orgasmo te llama una sensación distinta que eso hace una diferencia entre lo que habías estado percibiendo desde el principio del encuentro hasta en este momento si no has tenido algo que de repente dijiste ay que fue eso entonces porque no has tenido un orgasmo y la otra es primero pues bueno darte la oportunidad a entender que no necesariamente es como te lo platicaron que cada quien tiene orgasmos de diferente forma con la persona con el tiempo con como esté ella o él entonces bueno son diferentes formas de orgasmo y a mí lo que me llama la atención es como de alguna manera dices que no te sientes mal con la relación que sientes que él está satisfecho pero entonces a lo mejor es simplemente esta necesidad como de querer haber cumplido algo ¿no? si me llama la atención como desde donde te surge en algún momento la duda muy probablemente me llama a que pudiera ser como tener una referencia específica de lo que tendría que ser el orgasmo o de lo que las amigas platican y ahí solamente me gustaría comentar algo brevemente la mayoría de las personas cuando hablan acerca de la sexualidad lo exageran todo en tiempos en frecuencias en centímetros ¿no? casi siempre las personas sabrán que la sexualidad es muchísimo mejor de lo que realmente es entonces a lo mejor estás pensando que tus orgasmos no son como los otros y que por eso pues no los has tenido ¿no? a veces eso es lo que también puede estar sucediendo un hombre nos dice hola estoy en una relación que me parece que es seria y el sexo con mi novia es estupendo hasta que me pide darle sexo oral la verdad no huele muy bien allá abajo ¿por qué es eso? ¿cómo le digo que se hace más o diferente? ¿será posible que algo le esté pasando a ella o es normal que huela fuerte? bueno hay un olor sexual que no tiene por qué ser desagradable generalmente cuando es desagradable pueden ser mujeres cuyo sudor sea de un olor muy fuerte y ahí es más lo ideal en este tipo de personas que también aplica para hombres es que se laven antes de tener relaciones aunque se hubieran bañado porque si puede ser molesto el olor y generalmente cambia el olor y puede ser un poco más fuerte cuando se mezcla con la eyaculación pero si apenas inicia la relación no tiene por qué ser desagradable no lo consideramos como ni fétido ni apestoso ni desagradable solo diferente pero generalmente cuando se percibe así es que hay microbios por la sudoración y la mujer puede ser muy limpia y haberse bañado pero simplemente con el estrés las glándulas sudoríparas que están ahí secretan hasta poquito antes de la relación mayor cantidad y entonces ya se fermenta y se oxida y puede dar ese mal olor y no necesariamente la persona no se ha bañado o no se ha aseado entonces generalmente ahí se acude a las duchas o a las toallitas húmedas y entonces bueno tienes que puede ser tanto por una situación de ansiedad yo sugeriría también que pueda haber alguna infección que no están identificando habría que ver si es que ya está teniendo algún desecho y si este olor cambia porque también tiene que ver con las diferentes fases del ciclo hormonal que a lo mejor pudiera hacer alguna diferencia en ella la otra también es el tipo de ropa interior que esté utilizando habría que ver a lo mejor regalarle algunos más calzoncitos de algodón que no siempre son muy sexys hay unos muy bonitos pero que a lo mejor pueda ayudar a que su olor sea diferente y bueno finalmente yo creo que lo esencial es la comunicación o sea platicarle más acerca de oye he notado que huele que hay un aroma o sea tú lo notas siempre ha sido igual es diferente y ella misma te lo va a ir refiriendo a lo mejor es algo que con este tipo de tips se puede ir modificando o a lo mejor es algo que yendo al médico se soluciona finalmente yo te sugeriría que lo platiques como algo casualmente como algo que has notado más que hacerle saber que no te gusta o te incomoda porque muy posiblemente ella se sienta como lastimada o apenada y se cierre más que abrirse a buscar una solución en conjunto y finalmente también hacerle saber que bueno que hasta hoy que tú la quieres que tú la quieres que has estado con ella oralmente pero que puedes o que piensas que esto pudiera ser diferente eso también habría como que haría un poquito menos de encontrarla cerrada o indispuesta a esta conversación regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta platicando un poco acerca de lo que sucede en algunos otros países del mundo fíjate esto sucede en Barbacaos, Colombia ahí las mujeres en la remota región de Barbacaos han ido en huelga de sexo esto es como ya lo decía Lupita le levantaron la canasta a los que ahí viven y protestan por el mal estado de las carreteras platican que en este lugar para poder llegar a o el hospital más cercano tienes que transitar 14 horas debido al mal estado en el que se encuentra la carretera y que muchas personas han muerto en el camino por eso han decidido iniciar este movimiento de piernas cruzadas es el segundo ataque que hacen en dos años y estas mujeres lo que están propiciando es que sus hombres al sentirse desesperados por no tener relaciones sexuales se promueva la reparación de esta carretera para que quede esta ciudad unida al resto del país y bueno han estado unidas estas mujeres es la segunda vez que lo hacen y aparentemente las autoridades han comenzado a reconstruir la carretera ¿cómo ves? muy bueno es como usar en una forma muy positiva este poder que se le da a la sexualidad sí me parece muy constructivo literalmente esta ha sido una acción muy constructiva allá en Colombia ojalá que las mujeres de repente se nos ocurriera unirnos para ese tipo de cosas aquí en Tijuana abundan los baches no sé si el gobierno se podría dar abasto tapando baches con las huelgas pero podríamos tratar de intentarlo también te sugerimos que intentes la posición de la semana esta posición se llama el puente y la sugerencia es trátalo solamente si tu hombre es súper flexible y súper fuerte básicamente lo que él tiene que hacer es recostarse sobre la espalda y con la ayuda de sus manos arquear su espalda en forma de arco que bueno este es el típico arco que hacen en las clases de gimnasia o las gimnastas y entonces así va a formar un puente extendiéndose lo más posible su espalda arqueando su espalda de manera tal en que quede así y ella pues bueno podrá montarlo penetrarse y tratar de hacer movimientos suaves para poder que se dé este movimiento de excitación y de estimulación para los dos tomando el peso de sus pies y luego moviéndose de arriba hacia abajo el modelo dice que incluso ella de puntita yo sugeriría que eso ya es demasiado peligro para la espalda de él las ventajas es que será increíblemente llena de sensaciones la penetración porque ella pues va a estar totalmente sentada entonces va a estar estimulando lo que es su vulva el área perianal ¿no? el área del clítoris y estará pues frotando todo sobre él sin embargo la desventaja es que pues bueno se ocupa que un hombre sea muy muy flexible y en mi experiencia he visto más mujeres haciendo arcos que hombres la otra es que puede ser cansado sostener esta posición habría que ver el peso de ambos para ver qué tanto puede sostenerse sobre los brazos de él por supuesto tener la gentileza de hacer los movimientos con este cierta ritmo que permita tener el control sobre tu propio peso y no ir a caer sobre el peso de él y pues bueno considerar que todo se estará cargando sobre los brazos y los hombros de su brazo de digo de tu pareja sin embargo pues bueno a lo mejor como para curiosidad y para decir que lo has hecho es interesante que lo puedas tratar claro suena muy interesante y bueno aparte puede ser muy divertido ya los veo cuánto van a batallar para lograr el arco ¿no? entonces cuánto tiempo pueda lograr la penetración esa es la posición de la semana pero mira si está muy complicado entonces te sugerimos que tengas a un lado el juguete de la semana para pues poder complementarlo el juguete de la semana se llama ultrason infinito este es un vibrador de seis velocidades y mira la verdad es que me encanta su forma y por supuesto es de silicón es recargable de forma magnética su recargador es de puerto USB trae una base USB lo recargas y es magnético de manera tal en que se encuentra completamente sellado por lo que es fácil que lo puedas limpiar también que lo puedas sumergir en agua tiene seis funciones de vibración aquí lo prendes en alguna de sus funciones y aquí vas incrementando la intensidad o bajando la intensidad es de material de silicón no poroso y cada vibración cada forma de vibración puede tener también las diferentes velocidades para que lo puedas usar este puede ser usado internamente o externamente y este mide 11 centímetros de largo con 3 puntos centímetros de ancho y por supuesto que tiene esta posibilidad de diferentes figuras y si ves aquí también tiene como unas hendiduras para que dé una sensación diferente me parece que también está bastante divertido es como una pieza que no necesariamente se te puedes dar cuenta si es que está por ahí por tu casa y es a prueba de agua ¿cómo es? muy bien recuerda la semana bastante bien te sugerimos que lo pruebes este lo puedes encontrar en Love Boutique ya sabes tres ubicaciones en la vía rápida en Otay o en Rosarito y si dices que lo viste en Sexo con Roberta recibirás un descuento del 15% entonces no olvides decir que lo viste en Sexo con Roberta y probar este que es el juguete de la semana también tenemos la tarea de la semana y la tarea de la semana es ¿has ido alguna vez a una cita a ciegas? pues bueno esto puede ser muy interesante yo creo que vemos muchos que tenemos la curiosidad de poder ir a una cita a ciegas pero nosotros lo que te vamos a decir es que tengas sexo a ciegas y aquí la parte más interesante es que te des la oportunidad de que sea un lugar realmente oscuro donde no puedas ver absolutamente nada y esto es como para hacer más divertida la situación ya sabes puede ser un poquito más complicado encontrar cómo empezar a desvestirse encontrar dónde están los lugares y bueno la sugerencia es que cambies un poco el ambiente para que puedas ser más divertido encontrar todos los espacios porque capaz de que luego ya estando en la cama apagas la luz no no aquí lo divertido es que puedas jugar con todo esto darte la oportunidad de quizá empezar en algún otro lado de la casa para terminar ver cuánto tiempo les toma llegar a la recámara y disfrutar de la posibilidad que tu cuerpo te otorga a través de tus otros cuatro sentidos restantes sin utilizar la vista al 100% porque bueno pues entre la penumbra podrás ver un poco pero la intención será que te dediques a que pueda ser lo más oscuro posible y encontrar otras sensaciones a través de dejar de ver como una primera sensación entonces esto puede ser mucho muy divertido de la manera en la que te permitas tener una actitud para jugar y claro que ya lo sabes jugar siempre es una invitación a que pueda ser más placentero cada uno de tus encuentros ¿cómo ves la tarea? Muy bien se me hace muy interesante y una buena experiencia para darle ese giro a lo cotidiano y salir de la rutina que es muy sano sobre todo esa parte de jugar ¿no? o sea es frecuente que ya hay ni ta ciega ¿no? sí hasta sexy puede ser claro y esa parte en la que ya olvidamos lo divertido de repente nos quedamos con lo ya conocido con la receta más fácil ¿no? pero bueno un poco de jugar y de diversión claro que puede ser algo muy interesante para compartir y bueno esa es la tarea de la semana te pedimos que nos escribas a pregunta arroba robertamedina.com si tienes alguna otra sugerencia por supuesto búscanos en facebook en sexo con roberta y también en nuestro canal que bueno siempre es un placer poder leerte y reconocer esas opiniones y de repente que nos platiquen cómo les ha ido con esas experiencias claro escríbenos y danos también tus ideas pues muchísimas gracias por habernos acompañado Lupita en el programa del día de hoy y espero pronto puedas regresar para platicarnos acerca de otro tema más claro que sí con todo gusto el teléfono donde te puedan encontrar es 664-628-9104 y bueno pues gracias por habernos acompañado y por empezar el año con nosotros y que espero por supuesto que estemos muy en contacto este año también claro que sí aquí estaré y pues bueno para ti que inicias este 2014 yo te invito a que si es el momento en el que decidas empezar un proceso de psicoterapia donde tengas dudas de tu propia vida de tu relación de pareja date la oportunidad de iniciar con una actitud diferente el centro especializado en psicología y sexología integral tiene una promoción para ayudarte en esta cuesta de enero y ofrecemos diferentes servicios a diferentes costos llámanos 681-1993 somos tu mejor opción para empezar el 2014 con una nueva actitud entonces no dejes esto de lado hazlo parte de tus propósitos de año nuevo tomar el tiempo para tener un acompañamiento psicoterapéutico siempre es una buena elección entonces recuerda 681-1993 búscanos en facebook como sexo con roberta escríbenos que nos encanta platicar contigo mándanos tus preguntas para otro espacio más donde podamos compartir y donde hablemos del sexo al natural claro aquí en sexo con roberta hasta pronto si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta la o 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 CC por Antarctica Films Argentina